Hola amigos de JomanjiHunter, bueno en esta ocasión vamos a hacer un nuevo video para ustedes una nueva cacería nocturna, como siempre y hasta ahora con rifles PCP en esta ocasión vamos a ir con dos invitados nuevos pero nosotros vamos a ver de, yo voy de grabador yo voy de foqueador, así que esperemos que sea una buena cacería y que sea una buena toma, a mi lado, a mi lado está mi cuñado se va a presentar y también va a presentar su rifle Hola amigos, yo me llamo Francisco, tengo mi PR900W con una mira Apolo 3.9x40 y una linterna C8 con los postones Jade Hola amigos, yo soy José Ignacio, más conocido como el Nacho de Escura hoy vamos con mi M16, la máquina que nos falla con una mira Wallhunter de 5x20x50 un rifle muy bien, anda muy bien con postones JSD de 1589 así que esperemos que esta sea una buena cacería y como siempre esperando que sea una buena toma y que ustedes lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros así que algo más que decir así que esperemos que se suscriban, que le den like, que nos sigan en la cuenta de Instagram y que ahora comience la cacería así que corre video vamos cabro dale 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 Ahí amigo ¿Tres? Ahí un headshot A la carrera Algo poco La pura cállate dicen A la mía Me daño Que la mía Ah, para mí es una máquina Aplica de este ahora nunca Oiga eh Oiga eh Algo que no puede ir Ahora Ahora Conejito Miren como le quedo la oreja Abren la oreja Miren Le hice un piercing Miren Con mi primo Francisco Andaba tan de la dura Los conejitos de pie Es la pura cabeza Alguien le quedó una pata El Francisco el primer portador que le tiró Oye el primero que voy a cargar Aquí podemos ver las cuellitas de conejos Harto daño están haciendo aquí A los amigos Los vecinos Así que estamos eliminándonos poquitos Están comiendo la sembrada, están comiendo los cultivos Hay que eliminar un poquito para que no haya tanto daño Más que nada el deporte La adrenalina que uno tiene El control de plagas Los vecinos lo agradecen Para todos los amigos cazadores que saben que El conejo plaga Aparte del favor que hacemos Nos divertimos y le llamamos a ustedes La diversión que tenemos nosotros aquí cazando Así que vamos por más conejitos Vamos ayudando a los vecinos No existes de ahí para atrás Tenían unas chakras de corotos Se las comieron todas locas Dejaron los puros choclos En serio si Cagadas numitas de 100 Miren Así como solo le damos al rifle También le dan los amigos cazadores con el guache Y yo le doy el peliente Igual Un consejo para los amigos que arman guaches Si Preocupense De sacar todos sus guaches cuando salgan amigos Porque Se cazan perritos Se cazan gatos Y no queremos eso Está bien que Cacemos conejitos Pero la idea es que Saquemos cada uno Sea consciente y saque sus guaches Si 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 Ahí cayó Cayó Ya O Si No O ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Mira, cayó! ¡Cayó! ¡Está terrible, lejos! Aquí otro con el PR900 Como 100 metros más o menos Sí, como 100 metros Tenía como la mitad de aire el PR, ¿no es cierto? Sí, presión de aire, mitad 100 metros Excelente, excelente Muy buen tiro Después de correr los 100 metros A un busque el conejo 100 metros plan Déjame aquí Mira el bolso de conejo Mira, ahí el otro lleno de conejo El mochito también Ahí arriba Está por ahí arriba Faltan como Al ladito de una planta Faltan como 2 kilómetros todavía Así que Oye, dejo el mejor tiro de un PR que viste No, más de 100 metros No es por exagerar ni nada Ahí está casi Ya llegó el amarillo Casi no lo veía con la mira ¿Te grabó bien o no? Sí Ahí muestro la modificación que tiene tu PR Para que todo lo veas Un invento Se me quebró el El 611 Le puse un pernito pero me compré un Un bol trasero Y quedó muy bueno Excelente tiro Terrible de viejo Y seguimos con más ¿Te ha rotado? ¿Te ha rotado? ¿Te ha rotado? ¿La cuarentena, güey? Mi amor, te refiero a tirantes La gracia ballena que La gracia ballena que A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto se llama? A ver, a ver A ver, a ver ¿Te haría la mierda? Me peleaba Me tiró Me tiró está grabado el francotirador de yoycura para que me conozcan ahí voy a hacer el famoso canacho y voy a gastar la cola no importa pero que yo se como el m16 no falla para todos los que dicen que no tiene fuerza y que mas fuerte lo escupo el poston ah buen tiro buen tiro primo si lo estaba acercando cuando lo disparo asi que espero que se vea maya tira loco al dais que el poston a mi es una mata de cacete de cunquillo me dejo el poston lo vi cada lado huevo seco ahhh la pura muerte desde familia lo bueno viste? otra maquina amigo uno mas con el PR900 ahi esta la maquina ahi esta la maquina ahi esta la maquina ahi en la pura cabeza te dicen jaja bueno wooooh esta terribilia A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Me dio salido. Aquí el francotirador de Yoy Kura, ¿muches? Ohhhh. Ya se lo lleváis. Ooooooh, ya se lo lleváis. Ag Florio, v画elarias, ag Florio, ¿ PHIL? ¿Há élo? ¡Ahhh! Cuidado ¡Ay, Dios mío! ¡Aparte de esos cotidianos arqueos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está! 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 ¡Ahhh! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Aquí! El francotirador de lluvia oscura Haciendo la subida Otro conejito ¿No hay que en el lomo de la Colombia? Es que esto es un lomo plateado Es como metal Es como Kershok ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Muye, muye! ¡Fuego, Mierke! ¡¿Uno?! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!